Bienvenidos a nuestro canal Arquitectura en Primer Plano, un canal pensado para vos que te gusta el diseño, la arquitectura y la construcción. Hoy en nuestra sección Deco la tenemos a Flor que nos va a mostrar cómo realizar un respaldo de cama. Hola, soy Florencia Morales, decoradora de interiores, dueña de un ranchito fábrica de objetos y esto es la sección Deco de Arquitectura en Primer Plano. Hoy vamos a ver un respaldo de cama. En este caso no vamos a hacer un respaldo de cama con ningún objeto que pueda hacer que sobresalga, no vamos a agregarle nada. Simplemente lo que vamos a hacer es pintar la cabecera en la pared. De esta manera no vamos a ocupar espacio y el lugar va a seguir manteniendo las mismas dimensiones. La pintura es el objeto decorativo más versátil que existe. Con un tarrito de pintura podemos cambiar todo el espacio y en este caso lo que vamos a hacer es meterle un poquito más de onda para poder cambiar los muebles. Estuvimos pensando varios diseños para poder hacer una cabecera y viendo que no tenemos toda una pared libre disponible y el espacio es pequeño reducido, lo que vamos a hacer es pintar una cabecera tipo zócalo que vaya del suelo hasta la mitad de la pared y de esta manera lo que vamos a lograr es que la habitación y la pared no se nos venga encima. Vamos a preparar la habitación ahora y así ustedes pueden ver todo el paso a paso. Preparando el espacio, corriendo a los muebles descubrimos que en esta esquina había un poquitito de manchas de humedad. La humedad se solucionó poniendo placas de yeso pero estas manchas evidentemente quedaron y no habían sido vistas. Así que lo que vamos a hacer ahora es lijarlas un poquito más y pasarles pintura Sherving William que es anti humedad. Todos los materiales utilizados son de pinturería acuarela que se encuentra tanto en Puerto Madryn como en Trelew. Una vez solucionado y parchado este rinconcito lo que vamos a hacer ahora es marcar un semicírculo en la pared. ¿Un semicírculo por qué? Porque como esta pared no es completamente simétrica. De este lado no tenemos nada, de este lado tenemos la puerta. La cama no va a quedar bien centrada entonces vamos a jugar con las simetrías y con los dibujos y las formas. Vamos a hacer un zócalo, levantarlo hasta la mitad de la pared pero con un semicírculo que no quede simplemente un cuadrado y nada más. Vamos a utilizar un color preparado con tonalizadores Sherving Williams sobre la misma pintura blanca también que es anti humedad porque del otro lado de esta pared tenemos el baño. Bien, para poder preparar un círculo que nos quede prolijo lo que vamos a hacer es un lápiz, un hilo, vamos a marcar el centro del círculo, lo pegamos y ahí vamos a dibujarlo. Vamos a marcar el centro que vamos a cortar el hilo y pegarlo con un poquitito de cinta de papel sobre la marquita que ya habíamos hecho y ahora sí a dibujar. Tenemos el círculo marcado y lo que vamos a hacer ahora es pintar todos los bordecitos de manera muy prolija con pincel y después si queremos podemos darle rodillito o con pincel el color que querramos. Y elegimos este color, es un color gris claro, no es ni muy oscuro ni muy clarito pero nos va a venir bien para que combine con el acolchado de la cama. Vamos a pintar todo este bordecito primero, siempre con mucho cuidado tratando de ser lo más prolijo posible. Si no salimos de la línea pintamos, esperamos que se seque. Podemos lijar un poquito si es excesiva la cantidad de pintura que tiene pero después podemos pintar con un poquito de pintura blanca y se soluciona el tema. En este caso lo que vamos a hacer es pintarlo a mano alzada porque es un círculo, pero si es una figura geométrica con lados rectos lo que podemos hacer es enmascarar todo, de esta manera nos va a quedar súper prolijo. Ponemos cinta de papel y podemos pintar después. Bien, finalizados los bordes que pintamos vamos a pasar a pintar todo, de afuera hacia el centro, ¿sí? Tengamos en cuenta que esta pintura es una pintura que preparamos nosotros y que cuando la vamos pintando se va a ir secando por partes y vamos a notar distintas tonalidades. Acá lo que podemos hacer es jugar con eso, si queremos un color liso o uniforme o si queremos que haya una cierta textura en la pintura. En este caso como la decoración va a ser bastante minimalista vamos a hacer simplemente un solo color, pero lo que podemos hacer también es jugar con las distintas tonalidades. Podemos preparar dos o tres distintos tipos de grises y hacerlo de más oscuro a más claro o al revés. Como esta pintura no es preparada en pinturería, es un tonalizador y lo preparamos acá en casa, lo ideal es preparar siempre un poco más de lo que vamos a usar. La idea de pintar de afuera hacia el centro es para que nos quede esto mismo así, marcado las vetas del pincel. El centro estaba de este lado, pero si yo lo hago de este lado va a quedar después tapado por la cabecera. Entonces lo que hice fue hacer el centro un poquito más arriba y cuando voy pintando y cerrando este círculo lo hago de este lado. Una vez que tenemos todo cubierto, vamos a mirar y ver qué lugares nos faltan, nos quedaron algunos pocitos sin pintar, vamos a repasar, pero siempre lo vamos a hacer en este sentido, siempre siguiendo la misma trama, porque si hacemos de esta u otra forma, las marcas después cuando se seque va a quedar. Si pintamos con un rodillito lo que nos va a quedar es una textura un poquito más pareja, pero de todas maneras lo que tenemos que hacer primero es pintar con un pincel a mano alzada todo el borde, a no ser que seas muy buena pintando con rodillito a mano alzada. Bien, terminamos de repasar, vamos a esperar que se seque un poco la pintura, que se oree y después pasamos a decorar la habitación. Bien, si bien no está finalizada esta habitación, lo que queríamos mostrarle era cómo armar una cabecera en la cama. Pintamos un círculo, dibujamos un círculo en la pared, lo pintamos en degradé de afuera hacia adentro y logramos darle un foco visual a esta habitación. Queda mucho por hacer todavía. Podemos hacer estantes flotantes o pequeños objetos puestos y generar un poquito más de volumen y texturas en este espacio. Podemos poner cuadritos, podemos jugar mucho con la composición. De este lado podemos poner una mesita de luz pequeña o también podemos poner una mesita de luz flotante, que de esta manera no nos va a generar que la habitación se vea tan cargada. Podemos poner cuadritos o cubitos de madera con distintas frases. O, por ejemplo, les muestro acá. Podemos jugar con objetos más grandes, con más personalidad, como este cuadro, este cajón tipográfico, que le podemos ir agregando distintos objetos. Y así vamos variando la decoración del lugar. Bueno, espero que les guste, que les haya servido. Cualquier cosita, ya saben, pueden escribirme a mi Instagram, unranchitoflorencia, fábrica de objetos. Gracias por llegar al final de este video. Recordá darle like, compartirlo, así podemos seguir generando contenido para vos. ¡Gracias!